Chili Willy en Chili Eléctrico Entonces, ¿por qué no entra en calor en las playas más hermosas del mundo? Visite estas islas tropicales Puede contar hasta diez o buscar perlas El gobierno local no le permitirá conservar nada de lo que encuentre Pero es muy divertido detener la respiración hasta que sus pulmones estén a punto de reventar Y luego quedarse tullido por soltar el aire muy rápido Las islas son el lugar perfecto para volver a su estado primario ¡Explore! Rellene su ombligo, relájese y luego deje que los rayos ultravioletas suturen su cerebro Obtenga ese bronceado que siempre ha deseado Se verá bien y vivirá de un modo tropical ¿Aún no es suficiente? Diríjase al chef profesional Cansado de los sustitutos de la carne, les daré un consejo Todo lo que tiene que hacer es agregar este suculento ingrediente a su comida Al fin podré entretener a algunos de mis amigos con una cena apropiada Y ese ingrediente secreto es... Que amiguito tan peculiar Y finalmente Eric descubre la isla unida que tanto ha buscado Dayan, la mujer que está detrás de todo esto es... Ese pingüino es más agraviante que un mal caso policíaco Y así es como hacen el ULA ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Qué pingüino tan educado? Aguarden un pedazo de minuto congelado Según parece, la Navidad llegó antes este año ¡Uy! Ay, ¿no es tan lindo como un mosquito zumbador? Lo llevaré a su casa para que descanse tranquilo Y ahora nuestra película despertina, invierno estático ¿Invierno estático? Obtuvo un rating de cinco cubos de hielo Arriba, hace frío Sé que está vivo No solo hacen las películas de invierno como acostumbraban Vaya, esto es el copo de nieve que derramó el vaso Este iceberg no tiene cabida para los dos pingüinos ¿Por qué está saludándome? Esto sí que raspa mi hielo ¿Entienden lo que digo? ¡Doctor Picard es tropical! ¡Olvidemos lo que es la fantasía! Esta noche revelaremos la respuesta a uno de los misterios más grandes de la existencia ¿Estamos solos en el universo? ¿Existen los extraterrestres? El mundo lo quiere saber Profesor Smith, ¿existen los extraterrestres? Como caballero, esto no debería molestarme Ese es el problema con la carne de pingüino Recorre tu cuerpo enseguida Ya casi es hora de la lotería Y la cantidad de la lotería del Polo Sur de esta noche es de 4 billones de dólares Podría divertirse mucho tirado bajo el sol con ese dinero Pero este será su único aviso Si no lo vio, se lo perdió 14, 22, 64, 93, 56, 71 Y el número final es el... Las vacaciones con las que siempre había soñado Solo hay algo que un perro adulto puede hacer en un momento como este Chili Willy en paneles solares Y ahora otro conmovedor episodio de Solo hay pan duro Estos paneles solares son artículos del gobierno Sargento Bobo pueden abastecer la base completa ¿Lo has entendido? Señor, entendido, señor Conéctelos todo el tiempo Después dele un panel a cada civil en esta área En descanso Oficiales No veo ningún civil en esta área Así que estos paneles extras son míos Perfectos para calentar mi nueva tina y sauna En descanso, pequeñuelo El comandante no dijo nada sobre pingüinos con paneles solares Deslice la parte A en la parte B Tan fácil como contar dos, tres, cuatro Ahora, de la parte B a la parte C Oye, pequeñuelo El traslado no autorizado de equipo militar está en contra de las regulaciones árticas Me escurridizo el muchacho Trata de sorprenderme Toma esto Y toma esto Y también esto Cierro No tan rápido, pequeño amigo Un pingüino que hurta paneles solares será suspendido de mi ejército Es hora de encenderlo Qué raro El motor ha servido, pero aún lo he encendido Ese pingüino no escapará con mis paneles solares Yo te declaro culpable Ahí está, muy clásico Y conozco un clásico cuando lo veo Ya llegó Ya está aquí Y voy a nadar Muy feliz Con un pingüinín Parece muy familiar Debe ser una copia de alguna famosa pieza de museo El pingüino de rodas, eso es Esto es todo lo que un hombre del ejército necesita para poder divertirse en el agua ¿Quién apretó mi patito? Podría jurar que esa estatua estaba allá Regresa aquí, monstruo Y ahora, lanzamiento de pingüino Oh, sí Esto me recuerda cuando yo era campeón militar de clavados Solíamos usar aguas más tranquilas Esto requiere un ataque frontal y decidido ¡Al ataque! Tácticas de batalla de eficientes, soldado No hay plan de retirada Es difícil moverse en el piso, ¿no es así? También fui campeón militar de boliche, ¿lo sabías? El enemigo se encuentra a estribar ¡Ataque sorpresa! ¡Estación de batalla! ¡Todos cubren sus espaldas! ¡Suparilo a las seis en punto! Abriré esta gata de sardina y sacaré un apestoso pingüino ¡Sácame de aquí ahora, terrorista en Smoky! ¡Usaré a la Fuerza Aérea! ¡Ríndete, pingüino! Sufre las consecuencias por suplantar al capitán de un submarino nuclear ¿Crees que ganaste esta batalla, soldado? ¡Pero yo ganaré la guerra! ¡El golpe de gracia! ¡Mi sauna! ¿Eh? ¿Quién es? ¡Ay, el enemigo creció! ¡Yo me encogí! ¡Oh, oh! ¡Malas noticias del frente! ¡Oh! ¿Qué sucede aquí, sargento? Puedo, puedo explicarlo, señor Saunas y tinas calientes no son reglamentarias No, señor Y tampoco tu estatura No es reglamentaria, señor Quiero esta sauna y tina caliente fuera de mi base, ¿me entendiste? Señor, sí, fuerte y claro, señor, aquí abajo, sí, señor Te degradaré a soldado ¿Entendiste, pequeña basura? Señor, sí, pequeña basura, entendido Chilly Willy en pingüino congelado Ahora, unas palabras de deliciosos pescados congelados de Smedley Hola, ¿tienes hambre, televidente? Te mostraré cómo conservo el gran sabor de mis comidas congeladas Solo utilizo los mejores métodos disponibles para hombre y perro Esto es nitrógeno líquido No importa lo que hagan, no intenten esto en casa Mejor compren mis comidas congeladas Mientras, yo buscaré una nueva técnica de congelación Que no me deje quebrado Vaya deudas, 7,300 Efectivo actual, cero Debes dinero en 17 estados y... El Antártico es el lugar perfecto para buscar nuevas técnicas de congelación Que superen todos mis demás fracasos Podría jurar que escuché algo No, definitivamente no recuerdo ese cono de viento El tener una franquicia de comida puede dar escalofríos La gente no se detiene con nada para robar tus secretos El hielo del Antártico es el más frío en todo el mundo Y frío contacto es mi nueva técnica de congelación Estos bloques de hielo congelarán mis comidas más rápido que un pez en el agua Congélate en este mismo instante, pequeño amigo Entrega especial Envíe esta cosa al rincón más lejano del mundo Ahora, si pongo mi comida justo aquí El viento helado de esta hélice soplará sobre ella Y cuando el termómetro llegue aquí Mis comidas estarán bien congeladas El viento helado de la hélice hará que el mercurio del termómetro se desplome como la bolsa de valores Creo que necesitaré más viento de lo que había pensado Estoy harto Vientos huracanados, aquí vamos Vientos huracanados, aquí vamos No tienes derecho a llevarte la comida antes de que esté congelada No tienes derecho a llevártela A punto, pregunta ¿Quedó tan claro como un cubo de hielo? Oye, amiguito Eres fanático de mis estupendas comidas congeladas, ¿verdad? 485 mil dólares por comidas congeladas de Smedley del Emporio Iglu 96 centavos Tienes que entender Solo trato de encontrar el mejor método para congelar el gran sabor de mis comidas congeladas Ajá Ajá Pero por supuesto ¿Quién podría saber mejor los secretos del congelado que un pingüino? Uno para ti Uno para ti Uno para ti Uno para mí Uno para ti Uno para mí Sí, como diría el tío Fritz Puedes llevar a un pingüino al agua, pero se necesita un perro listo para que pesque por ti. Chiri Willy en Juegos en el Kielo Cuatro de cada cinco pingüinos hambrientos. Mi dulce lo invita a usted a unirse al evento deportivo del ciclo. Garantizamos diversión, comida, juegos, comida y sobre todo, comida. Los boletos están a la venta. Bueno, ahora mismo. Juegos Antárticos Me encanta ser el nuevo jefe de seguridad de los Juegos Antárticos. Debo mantener afuera a todos los que no tengan su boleto. ¿Qué tenemos aquí? Parece que encontré a un pingüino que no quiere comprar su boleto. Yo lo sacaré de las instalaciones. Mi regla número uno. Desconfía de los que visten de blanco y negro. El hielo se siente mucho más duro cuando uno se cae. Detente ahora mismo para que te pueda arrestar. Parece que tenemos a una pared a más para el concurso de patinaje. Venga, más y caballeros. Vaya, testigo tiene esta pared. Son años de entrenamiento con el pequeñín ¡Ya te tengo, pingüino! ¡Auch! ¡Qué listo! Ese listo pingüino me dejó parado sobre el hielo más delgado Pero no hay un pingüino vivo que sea más inteligente que un jefe de seguridad Excepto este pingüino ¡Qué increíble actuación! Aquí está el ganador de la medalla de oro Y ahora con nuestra visión para los juegos patrocinados por Mi Dulce El ganador de cada evento puede comer en la mesa de los campeones Ningún pingüino se burla de mí Necesita un poco más de sal ¡Detente un momento, pingüino! ¡Es la ley quien te habla! Palos y piedras me pueden lastimar Pero el agua no me habrá de dañar A menos que esta se convierta en hielo ¡Alto ahí, pequeño pingüino! ¡Nadie se ha escapado vivo de... ¡Ahhh! 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 ¡Al atestimo! ¡Qué hacen risato! ¡Ah! ¡Ah! Esto provocará lo que los jefes de seguridad llamamos dolor ¿Saben algo? ¡Sí causó dolor! ¡Qué increíble estación! ¡Este concurso de sorpresa ha ganado el segundo evento de los Juegos! ¡Y sin perder el tiempo, dije a comer con los campeones! ¡Muy bien, pingüino! ¡Entrégame tu comida! ¡Nuestro amigo tiene la grantera en la carrera de 250 kilómetros de hierro! ¡Muy bien, pingüino! ¡Detente! ¡Ese es el truco más viejo que he visto! ¡Sí! ¡A veces toma tiempo! ¡Pero siempre demuestro que soy dos veces más inteligente de lo que todos creen que soy! ¡Saben! ¡Es muy extraño ver a los tiburones blancos por aquí! ¡Han recorrido 148 kilómetros y aún sigue en primer lugar! ¡Estamos a menos de un kilómetro y cualquiera puede ganar! ¡Cuando atrape a ese pingüino lo mantendré congelado en la cárcel por mucho tiempo! ¡Esto es lo que nosotros llamamos un explosivo final! ¿Habrá pena a lo que me refería? ¡Increíble! ¡Ha ganado ya tres medallas de oro en un día! ¡Y ahora se limpia su tercera comida en la mesa de campeones! ¡Ya hice mi trabajo! ¡Fue difícil! ¡Pero aquí estoy completo! ¡Bueno amigos! ¡Los juegos han terminado! ¡Pero usted puede disfrutar del delicioso chocolate mi dulce! ¡Durante todo este año recuerden que son una medalla de oro! ¡Suscríbete al canal!